Hola compañeros, yo soy Genesy, esto es UbuntuX Linux y en esta ocasión les voy a mostrar como cambiar el fondo al panel en Linux Mint 13 en su versión de escritorio XFC Bueno, lo que vamos a hacer va a ser cambiar el aspecto del panel que viene por defecto en Linux Mint 13 repito, en su versión XFC, por defecto viene esta barra, este panel, en la parte inferior yo lo puse en la parte superior solamente y bueno, para eso vamos a utilizar algunos elementos gráficos, ya sean PNG o SVG esta es una recopilación, aquí tengo la carpeta, se los voy a dejar en el blog aquí es una recopilación de imágenes en los formatos ya mencionados que vamos a utilizar como patrones en el panel, tenemos algunos como estos y los que son líneas o líneas verticales simplemente se repiten en el patrón que va a ir en el panel es decir, esta imagen, esta línea, se va a repetir en todo el panel bueno, para esto, la carpeta la tengo en el escritorio, se llama fondos panel vamos a dar clic derecho sobre la barra, o sobre el panel nos vamos a ir al menú panel, preferencias de panel si no les aparece de esta manera, podemos irnos al menú de configuración y en la parte que dice panel, es lo mismo este menú tiene tres pestañas, pantalla, apariencia y elementos entonces nos vamos a ir al menú de apariencia y viene fondo y dice estilo dice ninguno, utilizar el estilo del sistema, color sólido o imagen de fondo si nos damos en ninguno, pues utiliza el del tema aquí el alfa es la transparencia si nos damos a color sólido, podemos seleccionar uno que nosotros queramos y aplica ese fondo, igual puedo manipular la transparencia y lo que nos interesa es la imagen de fondo dice archivo, seleccionamos algún archivo en este caso va a ser los que tenemos en la carpeta que tenemos en el escritorio fondos panel y seleccionamos alguno, como ya había mencionado, puede ser en PNG o SVG ya que estos pueden contener transparencia y se ajustan al tamaño del panel por ejemplo, yo voy a seleccionar este que dice Candy 3 Black está en PNG, abrimos y vemos como cambia la apariencia del panel vamos a seleccionar algún otro, por ejemplo los que son líneas por ejemplo este, Glass Colored to Blue en PNG y vemos como cambia el panel podemos seleccionar algún otro, por ejemplo Glass Dots abrimos son algunas líneas punteadas y bueno, aquí les dejo algunos elementos se los voy a dejar en el blog para que ustedes lo utilicen lo descarguen y lo apliquen como a ustedes más les gusten bueno, eso es todo compañeros les dejo los archivos en el blog para que los apliquen recuerden visitar mi blog ubuntrixlims.blogspot.mx y mi canal de YouTube youtube.com-supergnsi ok compañeros, ya saben nos damos al menú de panel preferencias de panel y en apariencia seleccionamos que el estilo sea imagen de fondo y seleccionamos alguno ok abrir y cerrar y se aplica el efecto ok bueno compañeros, gracias por sus comentarios cualquier duda, pregunta o lo que quieran decir en el blog o en el canal de YouTube y compañeros, gracias y adiós